Más de 100 estudiantes protagonizaron un intento de azonada contra la policía de Puerto Berrío, tratando de impedir que uniformados aprehendieran a uno de sus compañeros que participaban de una riña callejera. Lo que era una simple riña de estudiantes se convirtió en una verdadera batalla campal en las afueras de la estación de policía. Llegó el apoyo de otros cuadrantes y se tuvo que trasladar a otros menores que empezaron a causar daños tanto a la estación de policía como a los vehículos de la policía. 11 muchachos fueron conducidos hasta la estación. Los estudiantes la emprendieron a piedra contra la autoridad formando un verdadero caos en plena calle. Los uniformados tuvieron que hacer uso de los gases lacrimógenos para dispersar la multitud. La policía argumentó el uso de la fuerza. Algunos menores obviamente en el momento de trasladarlos a la estación ejercían fuerza contra los uniformados porque no se dejaban trasladar. Para el docente Alonso Villa esta clase de problemáticas juveniles cada día toma más fuerza. Creo que aún es tiempo de que tomemos en el hogar la autoridad y el control sobre nuestros hijos. Los menores fueron devueltos por comisaría de familia a sus padres a quienes les fue impuesto un comparendo por valor de 780 mil pesos según el nuevo código de policía.